Hola, mi estimado Carlos Esquivel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va Alianza Lima? He querido decir tu alianza, pero después dije no. Lo voy a respetar y voy a decirle solamente cómo va Alianza. ¿Qué tal, Eddie? Compañeros, ¿qué tal a todos los seguidores de Full Deportes por Deportes? Bueno, efectivamente, Alianza acaba de perder 2 a 0. Una presentación desastrosa, realmente ha sido una presentación en la que ya se sabía el juego de cruzados, se sabía el nivel de Asco, se sabía el nivel de Arrué, se sabía el nivel de Gómez. Salas ha insistido, no sé si ha sido un ultimátum o qué, pero ha sido el peor partido que le he visto a Alianza y eso que han tenido manos. Y Salas ha terminado jugando un 4-4-2 con dos puntas y ahí ha generado un poco, pero no le ha alcanzado. La verdad es que me parece que estamos ante un inminente punto de quiebre y tienen que rodar cabezas literalmente porque Alianza ya no da más. Es muy probable que Marulanda no siga. Pamela, tengo entendido que él sigue en Colombia, que probablemente no vuelva. Y entiendo yo, viendo la alineación de Alianza, porque para comentar un poco el partido con Carlos y con Eitan también. Se estuvo Espinosa en el arco, Cluivera Aguilar, Montoya de Central junto a Beltrán y Alexi Gómez. Cruzado con Bayón, Oslin Mora en un extremo, Arrué por el otro, Ascues y de punta Rubio. En el camino, el técnico hizo cuatro cambios. Entró Gonzalo Sánchez por Mora, entró Miguel Cornejo por Cruzado al cierre del primer tiempo, entró Sebastián Cabero por Ascues, entró Cristian Zúñiga por Cluivera Aguilar. En tanto que UTC tuvo Alipman, Ojeda, Paricio, Estrada, Diez, Ortiz, Ruiz, Guevgeocián, Rodríguez, Iberico y Edilson Ramírez. Dos a cero ganó el equipo de Franco Navarro. Y la pregunta es si efectivamente, como dice Carlos Ejibel, es un punto de quiebre en el sentido de que Salas, como sucedió quizás en algún momento con la selección cuando Gareca tomó decisiones, quizás Salas le dio la última ocasión a algunos jugadores hoy para armar otro once de cara a lo que resta del torneo y mirar con ambiciones el clausura más bien. Yo no creo. Yo no creo porque se viene una seguidilla de partidos para Alianza. En 16 días va a jugar cinco partidos. Seis partidos. O seis partidos. Seis. A menos de tres partidos, tres días cada partido. Entonces, si empieza a rodar cabezas, si ya se le fueron un montón de jugadores, por decisión propia, otros como Dessa, por decisión ante tantos temas de indisciplina, entonces, al verse un plantel ya recortado, rodar cabezas cuando tienes seis partidos seguidos en 18 días, evidentemente no te va a alcanzar. Yo creo que no es el momento. No es el momento. A ver, yo les pregunto, Carlos, Pamela, Eitan y Carlos Esquivel, si ustedes están en la posición del técnico Salas, ¿en qué se enfocan? En hacer lo mejor posible en la Copa Libertadores, en utilizar tanto la Copa Libertadores como el torneo local para encontrar el equipo que todavía no encontró. Porque hoy, tú, hoy, damos de memoria la alineación de la U, sale sola. La de Alianza no. La de Alianza Salas no la encuentra. Entonces, ¿se dedica a tratar de sumar lo mejor posible en Libertadores o utiliza a la Libertadores para encontrar el equipo y utilizarlo en el torneo local para ir mejorando? Te voy a dar la palabra, Carlos Esquivel. Quiero escuchar primero a Pamela y a Eitan. Sí, yo creería que, bueno, así como está Alianza, que ya está en la parte baja del torneo, al menos, en la apertura, creería que ya está ya por perdido. Por perdido. Claro, si tiene que pensar a futuro ya es para lo que se viene de la fase 2 de la Liga 1, ¿no? La Libertadores, por ahí, que estos partidos les podrían servir para de alguna u otra manera armar el equipo porque también ir a sacar resultados así con este plantel que está teniendo o que está mostrando esos últimos días también lo veo un poco complicado. Ahora, no creería que se vayan a rodar cabezas, pero sí creo que al menos los cambios del día de hoy con Cornejo y con Cabero pusieron de todas maneras una especie de alerta a los jugadores que estaban, pues no, los titulares que estaban desde el primer minuto, ¿no? Es una manera de decirles, pucha, si no me funcionan, ya están afuera y voy a jugar también con las otras personas que están al menos demostrando que tienen ganas de estar ahí, ¿no? Ahora, la pregunta es también, Eitan, y la agrego a la que les hice antes, si es que no será que ante el hecho casi consumado de que Marulanda no vuelve, quizá el Fondo Blanqueazul le está pidiendo a Sala, ¿sabes qué? Sacrifica ya la apertura, mira un poco nuestras bases, mira lo que tenemos en las inferiores y conforma el mejor equipo posible sin presiones de resultados. Es que el tema con lo que tú dices, Cedi, que ya el panorama se le tornó, me parece, complejo a Alianza. Primero, o sea, ya tiene mucha presión encima Sala. Primero porque Alianza no ha tenido buenos resultados en el torneo de apertura y no es que pueda decir, digamos, ya fue el torneo, porque al final del año todo puntaje suma para la tabla acumulada. Entonces, al final del año le va a terminar pasando facturas, pues todos estos malos resultados. No digo pues para la baja, obviamente, porque es muy temprano decir eso, pero tal vez sí para no poder pelear un torneo internacional el próximo año. Bueno, entonces, y no solo en el torneo local, sino que con todas las seguidas de partidos, tiene que enfrentar a un estudiante de Mérida que no juega hace seis meses. Entonces va a tener la presión de tener que ganar, pues, de todas maneras ese partido. ¿Cómo no le vas a ganar un equipo que no juega hace seis meses? Ni un partido. Entonces tiene toda esa presión encima Sala. Y bueno, obviamente es complicado, pero vamos a ver cómo... Para los dos, Carlos, ¿qué pasa si en estos seis partidos, pues, Alianza empata dos y pierde cuatro? Edi, yo quiero hacer una pregunta. Un entrenador como Sala, ¿qué cosas se tiene que plantear en este momento? No se quiere decir de sacrificar la apertura, no se quiere decir de sacrificar la Libertadores. Lo que tiene que hacer Sala es tener una idea de juego clara en base a los jugadores que tú tienes. Pero yo creo que la idea de juego la tiene, la pregunta es si encontró o no los protagonistas. No, es que él tiene su idea, pero la idea con los jugadores que tiene se tiene que dar cuenta. Yo me daría cuenta, como un entrenador principiante, de que no la voy a poder ejecutar, me voy a quedar en este equipo, así que con lo que tengo voy a armar otra idea similar a la que yo quiero, pero no como la que yo quiero en un principio, porque no me da, no me alcanza. Un 4-4-2 se ha visto que rinde más. Entonces no se trata de sacrificar campeonatos, se trata de sentar jugadores que ya no dan, ya. Cruzado tiene que estar sentado, Ascues tiene que estar sentado, Arrué tiene que estar sentado, Cornejo que le den la confianza a los niños de 20 años, que le den la confianza a Cabero, que le den la confianza a Ferreira y los viejos o los mayores a la banca, a la banca. Y eso es una idea de juego clara y a partir de ahí empezar a sumar, empezar a sumar. Perfecto. Estás crispado, te veo crispado, pero entiendo pues todo de año. Pero cómo no, pero es que ha sido una lágrima, Alianza ha sido un desastre. Está bien, está bien, no me grites, no me grites, mi estimado Carlos. Carlos Álvarez, te escucho. Yo pienso que Alianza sí tiene que hacer algunas modificaciones. Concuerdo para mí que hay dos jugadores que ya no deberían tener más oportunidades por más experiencia que tengan. Uno de ellos es lamentablemente Rinaldo Cruzado, con toda la experiencia que tiene, pero es demasiado lento para lo que propone Salas. Y aparte de lo que es demasiado lento, no está en la actualidad, en un nivel como para ser titular. O sea, indiscutible, digamos, si es que Salas lo viene, como Salas lo viene utilizando semana a semana, salvo la fecha que estuvo suspendido. Y el otro es Joacínio Arrué. Joacínio Arrué lamentablemente pierde pelotas infantiles, es a veces hasta exasperante verlo jugar. No te hace la simple. Y cuando tiene que hacerla, pues amaga para adentro, amaga para afuera. A veces yo veo eso, que Salas quiere agilizar el tránsito con el toque, con la sucesión de movimientos, con la triangulación, con el desmarque. Espérate, Carlos, tranquilo. Quiere Salas agilizar el tránsito, pero está utilizando a un Cruzado que es Trotón, a un Arrué que traslada mucho, traslada mucho, a un Bayón que tampoco es un volante ofensivo, tiene más bien cualidades más defensivas, entonces también traslada mucho. Y yo siento, veo una alianza que circula, circula, circula en la periferia del área, pero no tiene idea de cómo profundizar. No tiene idea de cómo generar ataque profundo y contundencia. El tema con Arrué, por ejemplo, Arrué juega de extremo, o al menos Salas lo pone de extremo, por izquierda. O sea, ¿cuántas veces desbordó Arrué hoy día? ¡Ninguna! Entonces, si no te rinde, si ves que no te rinde, aparte, para mí Arrué no es extremo. Entonces, ¿por qué hacerlo jugar ahí? Más allá del nivel en el que está, que es bajísimo, y que ya ha tenido un montón de oportunidades, y lamentablemente no ha vencido dentro de la mejor manera. Acá hay un dato que me pasan, acá hay un dato que me pasan, nos ha escrito a través de la página, y me lo ha escrito por WhatsApp mi buen amigo Richard Hellman, que más allá de que es hincha universitario, es aficionado al fútbol de mucho tiempo, y me decía, Salas en sus declaraciones después del partido, ha dicho lo mismo que dijo Benguechea, que no encuentra el suficiente compromiso de los jugadores. Pero obvio. Y me menciono a Richard Hellman, para que no digan que yo estoy repitiendo, porque yo a Salas no lo escuché, pero él me escribe que eso fue lo que declaró. ¿Tú estás de acuerdo, Carlos Esquivel? ¿Hay falta de compromiso en los jugadores de Alianza? Luego te escuchó Pamela. Exactamente, discúlpame Pamela, pero no quiero que se me haga la idea. Se están echando a perder jugadores como Olding Mora, que lo están haciendo retroceder. En vez de que él se desarrolle como extremo, Olding Mora está haciendo que lo cambien, porque se está metiendo a mitad de la cancha. Gente como Ascues es dañina, es un líder negativo, así lo voy a decir. Gente como Arrué también es un líder negativo. ¿Por qué? Porque tú lo ves como trota, lo ves la desgana, lo ves que está perdido, el desorden. Entonces, en vez de potenciar con su experiencia, pides atrás a la gente. Ok, pero Carlos, lo que me estás diciendo entonces es que Salas no tiene control de la plantilla, no tiene autoridad sobre la plantilla, porque si esos son malos elementos y están en la cancha, entonces para ti Salas está casi pintado. Para mí Salas está desconcertado. Para mí Salas, yo creo que va a ser un cambio radical y va a decir, me la juego por los chicos, voy a hacer un modelo más simple, pero ya no puedo seguir confiando en jugadores. Muy bien. No se comprometen físicamente, mentalmente. Están en otro lado y se puede ver. Está claro, te hemos escuchado en tu opinión. Gracias Richard Hellman por tu aporte. ¿Algo que agregar, Pamela, Carlos, para cerrar el tema Alianza? Sí. Justo a la pequeña lista que hizo Carlos Álvarez en torno a los jugadores que tal vez ya no deberían de tener tanta presencia en Alianza, como es un cruzado de Arrey, yo agregaría también a Afcues. Hoy día el primer gol de Aparicio, no sé si lo vieron, se quedó totalmente... Parado. Sí, le ganaron la posición. Y le ganaron totalmente. Muy pasivo. Está en otra, está en otra. Está pensando en su look. Yo siento que... Exactamente. Yo siento que Alianza y Salas tienen que enfocarse hoy a utilizar lo que resta de la apertura. Uno, a sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Otro, a encontrar el equipo y si ese equipo incluye hacer variantes, por más duras que sean, contra los históricos y jugadores totalmente identificados, pues tienen que hacerlo. porque para mí lo principal hoy es asegurar la sudamericana. Y en ese duelo con la sudamericana está en este momento en la línea de meta con estudiantes de medicina. Con estudiantes de medicina. Tú dices que Alianza se enfoca en el tercer lugar de la tabla de posiciones de la copa. Sí, porque por el nivel no le va a alcanzar, lamentablemente. Perfecto. Algo único que hay tan sobre Alianza está seis puntos abajo, ¿no? Porque está seis puntos abajo. Sobre Alianza Lima no, sino también hay novedad sobre Alianza Universidad de Huánuco. Ok, volteamos la página de Alianza Lima entonces. Sí, también jugó hoy día y perdieron dos a uno contra Binacional. Ese triunfo, debuta con triunfo nuevamente Arce, que retornó al equipo como entrenador de Binacional. Y bueno, ya en el primer tiempo Binacional ganaba 2-0. En el segundo tiempo el entrenador Rebollar hizo tres cambios. Ingresó Pajoy, Landauri y Jack Durán. Y bueno, pudieron anotar un gol Pajoy justamente, pero no le alcanzó para poder sumar puntos. Y sigue dejando escapar puntos y se aleja cada vez más de los primeros puestos. Vayan preparando, peruanos en el extranjero, lo que viene el fin de semana con las ligas internacionales. Se está jugando una semifinal del US Open. Está ganando el español Carreño Busta sobre Medvede, Esverev, me parece, sobre Esverev, pero está en el cuarto set, está 2 a 1 para el español. Lumingo.com te deja en la puerta de tu casa los productos de primera necesidad para el fin de semana, para que puedas beber tu cafecito como lo está bebiendo Pamela, por ejemplo. Lumingo.com está a tu disposición. Hay un mensaje antes de ir con lo ofrecido. Lo envía Edwin Tacuse. Gómez, Ascues y Arrué son los más apáticos, con poses, peinados, extravagantes y tatuajes. Y no juegan a nada, no ponen corazón ni amor a la camiseta. Que pongan de titulares a los cuatro nuevos jóvenes que tienen 18, 18, 19 y 20 años. Bueno, más de una vez yo he comentado que a mí un jugador que apenas asoma como profesional, que apenas está dando sus primeros pasos en el fútbol profesional. Cuando empieza con peinados extravagantes, llenos de tatuajes y con ese tipo de, digamos, de excentricidades que son respetables, cada uno tiene derecho a hacerlas, pero ya no los veo como profesionales enfocados en jugar. Ya empiezo a dudar sobre si están enfocados en su tarea profesional. Sí, bueno. Dale. No, lo que yo quiero ya para terminar es que, para que no se me deje escapar, si Alianza no hubiera ganado esos tres puntos en mesa, bien ganados, el día de hoy sí estaría en zona de descenso. Así es que, no crean que Alianza Lima, los hinchas de Alianza Lima, que si no resuelven el problema del juego, para mí, para este equipo, van a pelear la baja. Eso, me hago cargo yo, porque con este juego no le ganan a nadie, a nadie. No digas, no digas nomás, no digas nomás que te vas a ir si Alianza pelea el descenso. No digas. No, 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 Alianza Lima no merece mi confianza el juego de Alianza Lima. Es un desastre. Hace tiempo que no había algo tan mal armado. La pregunta es si a Alianza Lima le interesa tu confianza o no, pero bueno, ese es otro tema. Yo creo que Alianza quiere jugar bien, quiere jugar bien el segundo lente azul y quiere que la gente lo admire y no que dé risa de broma, de pena. Respire hondo, Esquivel, respire hondo. Fútbol Internacional peruanos en el extranjero. ¿Qué tenemos el fin de semana? Bueno, Renato Tapia está en la nómina de Celta de Vigo para mañana, pues lo que tienen su debut a las... Número 14, número 14 en la camiseta. Ese es su dorsal. Ajá. Sí, justamente a las 9 de la mañana contra el Eibar juegan. ¿Qué más, Pamela? Bueno, Riner también ha sido, está dentro de la nómina también para el debut del Cádiz que va a jugar contra Osasuna. Ayer, bueno, ayer Rui Díaz metió dos goles en la noche, dos goles en la asistencia en la igualdad 7-1 del Seattle. Bueno, hoy día también el MLS juega, perdón, mañana juega el Orlando City contra el Inter de Miami a las 6 y media de la tarde. El domingo juega Víncula con el Rayo Vallecano y también juega el Emen de Araujo y Sergio Peña por la Liga de la Tierra. El capitán Araujo ahí. Sí, parece que sí, esperemos que sí. Y bueno, eso es básicamente sobre los peruanos en el extranjero. Para mí, Rui Díaz hoy es el mejor delantero del Perú mejor que Farfán. Así, tal cual. Rui Díaz es el mejor delantero que tiene el Perú. Todas las semanas mete goles, mete doblete, mete gol, mete asistencia, se cansa de meter goles y Farfán está parado en la vida en la vida en el lanzo. Bueno, Univazo me está escribiendo Univazo me está escribiendo y me dice que guardes el tema para el lunes cuando vuelva. No, no, pero la actualidad ayer ha metido dos goles. Bueno, pero el tema es que tú no puedes compararlo con un futbolista que ahorita no tiene equipo. Esperemos que tenga equipo. Farfán con su trayectoria merece un respeto como para no decir con esa ligereza Ruiz Díaz es mejor delantero porque claro, hoy Hernán Rejipo también es mejor delantero que Farfán si Farfán no juega. Hoy yo en mi pichanga también soy mejor delantero si Farfán no juega. No, imposible, tú no, pero Ruiz Díaz sí. Es que Ruiz Díaz sí, de lejos. Ruiz Díaz hablando serio, cosas, ¿quién va a ser convocado? Ruiz Díaz y Farfán. Y Ruiz Díaz es el mejor. Yo creo que hoy día Ruiz Díaz es el que va a jugar. Sí, Carlos, ¿así? ¿Tú crees que su día va a estar? En dos semanas hay convocatoria. ¿Tú crees que Gareca va a poner a un peor que no juega? Vamos a ver, puede ser, vamos a ver el lunes, vamos a ver el lunes si es que, si es que la Conmebol le da luz verde a la eliminatoria en octubre. Cueva juega el fin de semana también Pamela. Ya no tiene gestado. Mañana a las 9 de la mañana contra Fatid Bueno, ya, imposible aprovechar. Pero mañana a las 9 de la mañana. Mañana el plan es el que va a estar Así es el nombre del equipo. Fatid o no, 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 es el que va a estar Mañana el plan se despierta, desayuna y entrenamiento de Cueva. Mañana juega Cueva que se está poniendo físicamente fuerte. No he visto los entrenamientos. Mañana a las 11 juega la U, líder absoluto contra Iacuabamba y vamos a ver al chico Velasco frente a los defensores Valera, 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 Valera. Valera, perfecto. Valera, listo. Gracias, Carlos Esquivel. La última Ita de Genasi con el tenis del abierto de los Estados Unidos. Sí, por el lado de las mujeres ya se definió la final del Lío Sope que se va a jugar mañana entre Naomi Osaka y Azarenka, la bielorrusa. Azarenka le ganó a Selena Williams ayer y Osaka le ganó a Brady, a la estadounidense. Y en estos momentos están jugando Pablo Carreño contra Asverev y Asverev la acaba de romper el saque a Carreño y parece que lo va a empatar 2 a 2. Y se van a ir al quinto set. Sí, y más tarde juegan Tim contra Medvedev. Entonces entre ellos sale la final. Respecto a la Fórmula 1 también hay gran premio en Italia este fin de semana. Se corre en un nuevo circuito. Y respecto a la NBA hoy día juega Denver contra Clippers y se define ya el que va a pasar a la siguiente fase entre Toronto y Boston que van 2 a 2. Y respecto a los peruanos también digamos de otro deporte ya Paloma Schmidt está comenzando a entrenar en Alemania en Alemania en Kiel y parece que mañana va a comenzar a competir en un torneo después de mucho tiempo y de cara digamos a los Juegos Olímpicos del próximo año. Así que es una buena muy bien. En el cuarto set está 5 a 3 30 a 0 para Alexander Esberto con lo cual es muy probable que haya quinto set y luego van a jugar Daniel Medvede ante Dominic Tim la otra semifinal del abierto en los Estados Unidos. Pamelita tu línea y media que resta de la semana. Sí, bueno con el partido universitario de mañana bajas por el parte del equipo de comiso no está Alfa Gm por la comunicación de tarjetas amarillas hasta el momento debería estar ingresando a barco pero recordamos que en el último encuentro fue excluido no será así bueno guarderas también por lesión no va a estar presente continúa todavía de baja pero podrían ser las otras variantes entre Ceballos y Barreto y también la programación de la fecha número 12 se va a jugar el viernes y el sábado creo que ahí lo tenemos no sé si lo podemos mencionar a ver así rapidito a ver a ver el día jueves hay dos partidos en el estadio de San Marcos son ocho los partidos que se van a jugar en esa fecha en San Marcos arranca a la una de la tarde UTC contra Cantolao luego a las tres y media la Vallejo contra Sport Boys el día viernes hay cuatro partidos que es Carlos Sten contra Atlético Grabo a las once de la mañana a la una Binacional contra Ayacuabamba Melgar San Martín a las tres y media y Universitario contra Ayacucho cierran el día a las seis de la tarde y finalmente acaba el sábado de esta fecha con Municipal Manuche a las once de la mañana por Huancayo Alianza Lima a la una y cuarto Cusco contra Cienciano a las tres y media y a las seis de la tarde Sport en Crescar contra Alianza Universidad muy bien gracias Pamela Carlos Álvarez a ver Edis rápidamente lo que dijo textual Salas ya me lo acaban de pasar ¿no? mientras hacíamos el programa y estaba declarando luego de la derrota me molesta como jugamos y así seguramente tengamos malos resultados no tenemos actitud ni compromiso para mantener una forma de juego partido bajo con rendimientos individuales muy bajos lo que más me molesta no es el resultado es la actitud perfecto clarísimo con esa frase cerramos la semana recuerden mañana a las once juega Universitario puntero del torneo ante Yacuabamba el lunes a las cinco en punto suscríbanse ya desde este momento a fulldeporte.pe en Facebook igualmente a fulldeporte.pe en YouTube adepor en Facebook y adepor en YouTube también y también tienen la cuenta de Instagram de quien les habla Eddie Fleix de Twitter arroba e-bajo Fleixman en Facebook Eddie Fleixman Carlos Álvarez Carbeto en Instagram tiene su cuenta en Twitter también Pamela Ríos Pamelicet en Instagram Pamela Ríos está en el Twitter Eitan es que nace y lo propio Mark Kirchner nuestro productor Ernesto a todos muchas gracias con Carlos Univazo ya estaremos el lunes 5 de la tarde Dios mediante buen fin de semana practiquen deporte y nos vemos el lunes chau 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 gracias chau chau